Pesar muchachos, vean Parado en esa línea, ¡ah! se le salió la llanta ¡Qué vaina, no? ¡Qué pesar, no! ¡Ah! como se le dañó esa llanta atrás Como dicen, si ha tenido mal día, solo imagínense el de... ¡Ah! ¡Qué vaina! Y bajando la línea ¡Qué vaina! Cosas que pasan, ¿cierto? Ahí va la llanta, pero... ¡No! ¡Y está lejísimo! Y aquí acá la arca está lejos O sea, el motor es cerca, pero así varado Se hace eterno ¡Qué vaina, no! Ahí el viaduto es grande, vean Vean, todo lo que enfoca el viaduto Vean, esa serpiente Sigue allá Y sigue arriba Y eso sigue más para arriba todavía Ese viaduto es grande Ahí lo estás Es bonita esa nueva ¡Ah!